Vengo a cantarle señores una nueva novedad, y es que Zapata está vivo, pero vivo de verdad. Zapata es una obsesión, resulta de que todos son zapatistas, todos conocieron a Zapata. Don Emiliano Zapata, Zapata es la reserva moral, no solamente de la revolución, sino de la República Mexicana. Hablar de Zapata es hablar de la justicia. El campesino, igual que todos nosotros aquí, puros campesinos acá. Todos tienen un pariente que anduvo con Zapata, o lo vio de lejos, o estuvo con él, o sirvieron a la revolución. Él no murió, él sigue vivo. El espíritu Zapata nos llega al corazón, y siempre está pendiente de nosotros. Desde 1876, gobernó el país un hombre que había logrado para México un gran crecimiento económico, como diversificando la producción. Ese hombre se llamaba Porfirio Díaz. Gobernó durante 30 años, periodo al que los historiadores llaman el Porfiriato. Debido al gran crecimiento económico, la clase alta, cercana al presidente, expandió sus haciendas, comparando tierra a bajo costo que las comunidades indígenas perdieron por la ley de desamortización. Los campesinos, despojados de sus tierras, tuvieron que emigrar o incorporarse a las haciendas como asalariados por casa y comida. Hacia 1910, México era un país fundamentalmente rural. Los enclaves urbanos eran contados y siempre estaban cerca de centros mineros o de centros comerciales y muy pocos de centros industriales. Fundamentalmente, México era el de los campesinos y de las haciendas. Nosotros somos los que producimos, somos los que mantenemos el estatus económico de un país de 30 años gobernado por Porfirio Díaz que ha entrado a la modernidad. Entonces, está el tren, está las exportaciones, las minas en manos de extranjeros. El régimen de Díaz se enorgullecía de que sus haciendas eran el ejemplo más claro de la naturaleza domesticada y fundamentalmente las haciendas azucareras de Morelos. El estado de Morelos era uno de los estados más ricos. Gran parte del estado estaba tapizado de plantaciones de caña de azúcar. Las haciendas pertenecieron a extranjeros. Estranjeros que llegaron, se sentaron y bueno, con la venia de Presidenta de la República y otros personajes de la política, tenían toda la facilidad para establecerse, despojar de tierras, les daban títulos. Ustedes agarran una sandía, agarran sus semillas, la tiran así, ya ni siquiera sembrarlas, la tiran así y crece la sandía. ¿Eso qué quiere decir? Que Morelos es fértil por todo el lado que se le vea. Ananecuilco fue un pueblo de una gran riqueza natural. Tan es así de que nos van a fundar cuatro haciendas, hospital, Coahuistla, Mapazlán, mayorazgo de Salgado e inicia nuestros líderes ananecuilquenses en la lucha por la tierra, en recuperar lo que era suyo. Hasta que surge y nace por ahí un niño que se llamó Emiliano Zapata. Hijo de Gabriel Zapata y Cleófas Salazar, Emiliano tuvo una infancia feliz junto a su hermano Eufemio y sus hermanas. En 1887 el niño Emiliano Zapata observa que el barrio de Olaque, la parte oriente de nuestro pueblo, es agredida por el hacendado de Coahuistla, Manuel Mendoza Cortina, derrumbando árboles, quemando las chozas de los nuestros porque van a sembrar la caña dulce, les guste o no les guste. Este niño le dice a don Gabriel que hagan algo, que se defiendan. Don Gabriel le contesta, no hijo, el hacendado es tan poderoso que no podemos hacer nada. Zapata, joven, niño, dijo que cuando él creciera eso no lo iba a permitir y que la tierra iba a volver a los que lo trabajaban con sus propias manos. A los 16 años, Emiliano Zapata perdió a sus padres heredando un patrimonio reducido que lo mantuvo alejado de prestar servicios como peón de las haciendas que rodeaban a Nenecuilco. En 1906, con 26 años, asistió a una junta en Coahuistla en la que discutió la manera de defender las tierras del pueblo. Era un hombre de lo que entenderíamos nosotros ahora por clase media, no era un hombre que tuviese las necesidades propias de un campesino, pero sí tenía la cultura colectiva de este campesinado que lo responsabilizaba. Zapata va a simbolizar esta lucha por la tierra que se viene dando desde la conquista. En una asamblea realizada el 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido Calpulelque, líder comunal y presidente de la Junta de Defensa para seguir la lucha por la restitución de tierras. Con solo 30 años de edad, Emiliano Zapata emprendió una lucha inspirada en el deseo del pueblo de recuperar sus posesiones ancestrales. Emiliano Zapata, con fecha del mes de mayo de 1910, ya como presidente de la Junta de Defensa de Necuilco, o Calpulelque, si así le quieren llamar, armó 80 hombres del lugar y se los llevó a los campos del Guajar, a donde don Emiliano Zapata expulsa a la gente de la hacienda del hospital. Ellos con las armas en la mano ocuparon esas tierras y quedaron en manos de los habitantes de Necuilco. Ese reparto es simbólico porque está considerado en la historia del estado de Morelos como el primer reparto de tierras que hizo Zapata, porque eso lo hizo antes de la revolución. El día 10, 10 de abril, que es la fecha importante, va a haber los eventos que hay en el hemociclo general Zapata, donde vienen precisamente ahí diversas representaciones, diversos ayuntamientos, presentan algunos a caballo, algunos a pie, y dejan ahí su corona mortuaria, pues vengan, dejan ahí su testimonio de agradecimiento y de su presencia. No solamente es el acto oficial, el 10 de abril, todo el día llegan los campesinos a la tumba, a rendir homenaje, no solamente del estado de Morelos, llegan de toda la República Mexicana. Van a poner sus ofrendas florales, en fin, cantan, hacen discursos, proclamas y todo, todo el día. En 1908, el presidente Porfirio Díaz, entrevistado por James Crillman, un prestigioso periodista estadounidense, aseguró que el pueblo ya estaba listo para elegir sus propios gobernantes y que él se retiraría al finalizar su mandato. Al poco tiempo, el presidente Díaz se retractó y volvió a postularse para las elecciones de 1910 contra el candidato opositor Francisco I. Madero. Tras un turbio proceso de fraude, Porfirio Díaz fue reelecto presidente. En 1910, en la ciudad de San Luis, escribió su plan Madero pa' porfirio combatir, empezó por Cidal Juárez a recorrer el país. Esto despertó en los grupos opositores el deseo de derrocar al dictador, lo cual quedó plasmado en el plan de San Luis Potosí, redactado por el mismo Francisco I. Madero. Entonces, obviamente, en el círculo político es donde fermenta y estalla la revolución. Y al estallar la revolución, con las propuestas de Madero, los otros grupos, con sus propios descontentos locales y regionales, asumen la bandera de la revolución como un horizonte de esperanza. Y entonces ingresan a la revolución. Zapata decide, con un pequeño grupo de antireleccionistas, sumarse a la rebelión maderista contra Porfirio Díaz. Zapata llevaba de aquí del Necuilco 25 hombres, que son con los que llega Villa de Ayala, donde ya la salida es oficial, con muchos generales más. Relatan que eran 70 hombres que se reunieron en el pueblo de Ayala, en donde dieron lectura al plan de San Luis, con el que se levantó Madero. Deciden levantarse en armas y acabar de una vez por todas con el desequilibrio y con la lentitud y con todo aquello que la administración de justicia porfiriana les estaba causando a los pueblos. Y en cada comunidad que pasaban se iban incorporando hombres, hasta que llegaron a la parte sur del estado de Morelos. Lo curioso es que el que estalla la revolución agraria no es Emiliano Zapata, es Pablo Torres Burgos. ¿Y quién es Pablo Torres Burgos? El maestro del pueblo. A través del profesor Pablo Torres Burgos, los maderistas de Morelos, entre ellos Zapata, tienen contacto con Madero. Madero en ese momento está en el norte, están peleando ya contra las tropas federales. Entonces tienen contacto con Madero y trae órdenes e instrucciones militares para poderse levantar en armas en el sur. Entre abril y mayo del 11 es asesinado Pablo Torres Burgos, dejando que la figura de Zapata vaya creciendo como el dirigente de este campesinado del sur que empezó teniendo cuatro o cinco. Asesinado Pablo Torres Burgos, el incipiente movimiento de Morelos corrió el riesgo de desbandarse. Pero el 29 de marzo de 1911, los jefes más importantes del Ejército Libertador del Sur otorgaron el mando a Emiliano Zapata, que aceptó el cargo con responsabilidad y se puso al mando de la tropa que años más tarde ingresaría triunfal a la capital. Emiliano Zapata, convertido en el líder de la Revolución de Morelos, emprendió la lucha contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, uniéndose al antireleccionista Francisco I. Madero. Una de sus primeras acciones fue la toma de Cuautla en el estado de Morelos en el año de 1910. La revolución de Zapata dio golpes mortales a la dictadura. El ejército zapatista creció con una rapidez impresionante. De marzo a mayo tenía Zapata cuatro mil hombres ya en las armas. Entonces se tomó Cuautla al mismo tiempo que los maderistas tomaron Ciudad Juárez. Entonces esto fue decisivo para que en el mes de mayo cayera el dictador Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dice, ah, ya tomaron Cuautla, ya vámonos porque ya está la retaguardia ocupada, no es nada más allá arriba, es aquí cerquita. Cuautla, entrada de tierra caliente, no, es el paso, no, vámonos. La lucha en el sur, liderada por Emiliano Zapata, en conjunto con la Revolución del Norte, comandada por Francisco Madero, dio por resultado la firma del Tratado de Ciudad Juárez que puso fin a la guerra civil. Porfirio Díaz entregó el poder a Francisco León de la Barra, quien asumió como presidente provisional. Díaz se embarcó en Veracruz hacia el exilio, dejando el país en manos de Francisco Madero y los revolucionarios. Entonces es cuando Zapata y Madero empiezan a tener contactos entre sí. Y Zapata le dice a Madero, bueno, nosotros estamos buscando que se cumpla el artículo tercero del plan de San Luis Potosí, que dice que hay que regresarles las tierras a los pueblos que han sido indebidamente despojados. Entonces Madero le dice, muy bien, ahora tenemos un presidente provisional, se van a llamar a elecciones, una vez que nosotros estemos en el poder vamos a arreglar esto. Madero era un hombre que su ideal era la democracia, porque él luchaba por la democracia. La desavenencia con Zapata es que Zapata dice, pero es que usted tiene que hacer esto. Pero espérate, hermano, vamos a empezar con esto de la democracia, vamos a establecer la democracia y entonces empezamos a solucionar poco a poco los inmensos problemas que hay en el país.